Davis Díaz, el compa Aceres. Yo tengo 37 años y vivo en Naples, Florida. Soy cubano y en Cuba yo me dedicaba a cantar en un grupo de música regional mexicana. Como de los Tigres del Norte, los Rieleros. Por eso decidí ir a Tengo Talento, Mucho Talento. Porque ahí como juez, ahí está el rey Midas de la música regional mexicana. Yo sabía que no lo estaba haciendo bien. Y en esta ocasión no puede haber errores, no va haber desconcentración y tengo que demostrarle a Pepe Garza que sí puedo. Porque yo quiero esa oportunidad que él le ha dado a otros artistas que hoy son reconocidos. Dime que me quieres, dime que me amas. Dime que no importas, es que te hago falta. Dime que soy más de lo que yo imagino. Dime que te mueres por estar conmigo. Solo conmigo. Gracias.